Hola y bienvenidos a otro video de juguemos Mario Kart 64 En el video pasado, intentamos cobrarnos la venganza contra Mario y lo logramos Y gracias a un caparazón creo, a un rayo, hicimos que este desgraciado no tuviera ningún punto, excelente Y ahora chicos, ya hemos usado todo el personaje menos Bowser Ya hemos jugado todas las copas menos una Así que chicos, este es la ultima copa Si chicos, ya casi llegamos al final Prácticamente estamos en el final, al menos en el oficial Porque no se hace de episodios extra Pero bueno, ya saben las pistas Donkey Kong, Jungle Park, White El Yoshibai, El Banshee World Walk, El Rainbow Road Bueno, ya les dije que no se pronuncia bien el ingles, pero bueno Así que nos vemos un momentito Ok, ahora si, estoy de vuelta Y así chicos, hemos llegado al inicio de la última copa Este va a ser un video épico Y comenzamos con algo que me salió, excelente, comenzamos bien Espero no terminar mal No como la vez pasada Y comencé ganando la primera ronda Y luego fui perdiendo y todo eso Ja ja ja, que te perece Donkey Kong Donkey Kong Ahora vamos por aquí Avanzamos, avanzamos Rayos Ok No me moleste princesa ya No me moleste princesa ya Y muere Excelente Uy ahora, uy ahora No Excelente Que bueno que se le acabo su Su poder Y por poco me choco con él, si no fuera por mi caparazón Pero bueno Sigamos avanzando Si chicos, ya hemos llegado Y este es prácticamente el final Ay, ay, ay Todos estos esfuerzos Acá no Ahora sí Si alguien no se rebara sería el colmo Ayos Bueno Al menos sigamos A ver, vamos, vamos Y terminamos las primeras vueltas con Wow, una buena ventaja Eso es Wow Como quisiera que esto siga así Pero lastimosamente la banda elástica nunca me lo va a permitir Bueno Ya pues ¿Qué vamos a hacer? Sigamos, sigamos, avancemos Y están que nos alcanzan Yo les dije Se les hace una desventaja Algo que no me gusta Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Aunque quisiera que La ventaja que tenga Se mantenga Pero bueno, no todo es posible Rayos Excelente Que también me hacen Me hacen daño Ah, qué injusto Ok, un platanito Ok, si todos Todos se tropezaron Rayos Princesa Eh, miren Todo está yendo también Y me alcanzaron Ay, por qué, por qué Y miren, Maren no se hace la competencia Y al igual que casi todas Las copas La princesa nos está haciendo la competencia Por si algunos no se hayan dado cuenta Pero bueno, sigamos Una caja falsa Y esta es la última vuelta, por cierto Que se me olvidó por completo Avancemos, avancemos Ahora sí Ok, todo normal Excelente Wow Bueno También me hizo efecto en mí Pero bueno Al menos le dimos, ¿no? Wow, y casi le cae Y casi le cae Y casi le cae Bueno, miren Tenía una enorme ventaja No, yo no quería darle a Donkey Kong Yo le quería darle a la princesa Pero bueno, vamos ¿Qué vamos a hacer, pues? Todavía tenemos esperanzas de ganar Y aún con esto Ahora sí Ya consideremos ganadores Ok, chicos Así fue, esta es la historia Cómo hemos llegado Al primer lugar En esta copa ¡Primer lugar, chicos! ¡Excelente! 3 minutos con 16 Y en esta última copa empezamos Por un muy buen Y excelente camino Ay, ay, ay Y me quedó séptimo, eh Qué bueno Que vaya más al fondo todavía Qué noveno, incluso Bueno Wow Por tres segundos de ventaja Buena ventaja Pero bueno, al final de la última copa Poser está puntero con 9.0 Con pitch con 6 Donkey Kong con 3 Y Yoshi con 1 Mientras Mario, Luigi y Wario No suman ninguno Qué mal para ellos Pero qué bueno para mí Ahora, esta es así La pista que más odio Yoshi's Valley Eso ya... El que no lo odie Sería el colmo, eh Pero bueno De nada me sirve mantener así Porque no sé quién soy yo Así que lo voy a tener así Hay tantos caminos ahí Que no sé cuál decidir Ah, voy a tomar cualquiera Voy a tomar el de acá Según yo, yo lo considero más rápido Según yo No Porque puede que haya otro más rápido Pero bueno, sigamos Ok, estamos primeros Excelente Nos dejamos sin opciones a todas Bueno, aquí cualquiera puede quedar primero como último Debido a todos estos patrones y todo eso Pero bueno Contra que yo quiero ganar Nooo Ok, estuvo cerca Estuvo cerca Excelente Quien sé que lo haya sido Me alegro Ah, no, no, no Esto es al revés, ¿no? Rayos Rayos, rayos, rayos Me olvidé que la pista era al revés Porque es el modo extra Y me fui por el otro lado Cuando me debí ir por otro Pero bueno, sigamos Ay, no le di a nadie Bueno, vayamos por aquí Por acá Que la pista está que me sigue Bueno, al menos no vas a poder superarme Porque acá tengo un caparazón rojo en mi defensa Excelente Cinco platanitos Rayos Bueno, al menos sé que estoy primero Porque estoy iluminando Yo soy el carita Excelente No, yo no quería lanzar ese caparazón Pero bueno Yo ni sé por dónde irme ya Excelente Un platanito Voy a comer otro platano Tenemos una buena ventaja Igual que antes Quisiera que se mantenga Pero lastimosamente no todo es posible Que mal Pero bueno, chicos Esta es la última vuelta Y tenemos una buena ventaja Guau No me di cuenta No sé cómo rayos No sé qué caparazón era ese No te caigas, no te caigas Excelente Ahora sí, cuidado con el platanito Guau Estuvo cerca Estuvo muy cerca Estuvimos muy cerca De perder Y ya todo estaba prácticamente consumado O perdido Ok Bueno, tenemos una buena ventaja Espero que se mantenga Espero que se mantenga Al menos Se golpeó el que estaba segundo Con mi platanito Así que bueno, sigamos, sigamos, sigamos Vamos con todo, con todo No vamos a dejar Yo no voy a dejar que me ganen Rayos Bueno Ok Ok ¿A quién le chocó? Bueno, al menos No sé qué Ya gané Ganamos chicos Ganamos Excelente Ok Ah, sin necesidad de presionar nada Uy, la preciosa está cerca de mí Pero bueno chicos Ganamos ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que la preciosa me ha ganado? En ese Bueno, no sé si entenderán Pero bueno Al final ganamos chicos Ganamos Bien Estamos por muy buen camino Excelente Ya prácticamente hemos ganado Según yo Ok, 2 minutos con 56 La preciosa por 73 décimas Le gané Pero bueno Final de las posiciones Vamos a marchar Primero con 18 Pich con 12 No, 5 con 4 Igual con 3 Y yo, 6 con 1 Madre, Luigi y todo Ninguno Ahora, puede que sea esta La única copa Que yo creo Porque creo que es La única copa Que puedo De modo extra Que puedo terminar con un puntaje perfecto Porque bueno A menos la La copa anterior Es así no hemos podido Y la del Toa No hemos podido Porque le damos Segundos o terceros Además también Porque le pedí un circuito Ni el primer modo No me acuerdo Rayos Bueno No empezamos bien Pero bueno Que importa Como la caca que es Es fácil desvalarse Pero bueno Ok, de que me sirven estas cositas Madre Rayos Los 3 le cayeron a el mismo Pero bueno Excelente Excelente Si vamos avanzando Un platanito Excelente Muere Yoshi No Casi Ok Bueno A menos estamos estos Excelente Un caparazón Azul Excelente Te cayo Yoshi Ok Excelente No Ok, estuvo cerca Ok Estamos Quintos Estamos Cuartos Esto está llenado De bien De bien Bueno, esta vez no estamos tan bien Y Luigi está que me alcanza con su estrella Pero wow, eso es lo que pasó en Yoshi En el valle de Yoshi Estuvimos cerca Cerca Muy cerca de caernos Demasiado cerca Wow Eso fue un golpe de suerte Te No Ok Excelente Eso fue muy tonto de tu parte Ahí está la princesa Bueno, vos Donkey Kong nos tiene una buena ventaja Lastimosamente Ellos Cuando nosotros sacamos Algo que es injusto Cuando nosotros tenemos una buena ventaja Ellos tienen una buena elasticidad Elástica Al menos en el modo este Pero si es el modo Pero si ellos te sacan una buena ventaja Va a ser muy difícil Y casi imposible alcanzarlos Y bueno A ver A donde se va Me va a rebotar Ah no ves Lo hemos superado Rayos ¿Qué? Ok Rayos Bueno, estamos quintos Estamos primeros Pero bueno ¿Qué vamos a hacer pues chicos? Contra que ganemos Por menos que no Quedemos en roche Excelente Bueno, voy a considerar Que se le caiga todo Ok Asigamos Caparaciones Este Champiñones Honguitos Lo malo es que es Que es muy fácil desvalarse Si es un problema Pero bueno Al menos no quiero repetir una pista Pero bueno Yo que pensaba que podíamos Tener puntaje completo O perfecto No podemos Pero bueno Tal vez si Porque veo la princesa No olvídense Pero bueno Asi que importa Terceros Asi creo que matematicamente Creo O tenemos esperanzas de De poder terminar ¿no? Supongo ¿no? Bueno, ay todo porque me cayó un caparazón Verde El mismo Pero bueno Pero bueno Asi Bueno Cuatro segundos Wow Lo bueno le ganamos Le ganamos salido por unas cuantas sesentésimas Y bueno Ok Parecía que estaba Que iba a quedar Igual con Peach Pero no Una tabla que ya se puso un poco más apretada Buzzer con 21 Sigue puntero O líder Segunda Peach con 18 Donkey Kong Donkey Kong Tercero con 13 Y Wario 4 con 13 Y Wario 4 con 13 Me llevo 1 y 8 1 Y más de todas no suman Hasta ahora No suman No pueden sumar ninguna unidad Bueno Ya sabes que más de todas No pueden sumar una unidad Que quede el primero Y que Peach quede el tercero Y yo quede el segundo ¿no? Aunque sería bueno ¿no? Eso Eso si me pudieron haber tenido Pero bueno chicos Esta es la última pista De la última copa Es que esperamos que Todo Vaya Bien No bueno No tan bien Pero bueno chicos Demos un salto de gloria Y Pum Excelente Aunque no se si les habría dicho antes Pero parece que el círculo de acá Que se frente a nosotros Nos siguiera Y todo eso Pero bueno Sigamos avanzando Esta es la última copa chicos Y ya saben cuál será mi próximo lesplay que pienso Este Año Kazui Ese va a ser el próximo Así que bueno Ese es un juego un poquito más famoso que Mario Kart Así que No sé Espero que Tenga No sé este Cómo hacerlo Mejor Más visitas ¿no? Porque Cada vez voy creciendo más Gracias a Dios Y a ustedes también Pero sobre todo Dios Pero bueno sigamos Esta es la última copa Ay ay Todo está yendo también Vamos a dar un golpe a la princesa Ok Gracias 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 Mascotita Tú lo hiciste por mí Porque creo que Esa cosita Esa abuelita Chime Chon Chon Cadenas Es mascota de De Bozo De Bozo No rayos Yo no quería soltarlo Ah bueno que yo creo que es soltar un plátano acá En la parte En las partes amarillas Bueno ya estamos casi terminando Voy a Donkey Kong Excelente Excelente ¿Qué te parece eso Donkey Kong? ¿Qué te parece eso Donkey Kong? Excelente Excelente Ahora si tengo una buena precisión Y esta vez no lo hago Y no lo hago por orgullosidad Si no es que Es la verdad Ojalá no lo tomen como orgullosidad Bueno es obvio que acá es fácil tener buen cálculo eh Pero bueno Excelente Y otros tres caparazones Y ahí está la mascota de Bozo siguiéndonos Salta 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 Y pum No, 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 no No me hagas que te vas a caer Te vas a caer ¿no? Te vas a caer Te caíste Si no me hagas que te vas a caer Ay no puede ser Ay no puede ser Ok Ahí está Mario Que le va a caer Excelente Cuidado Ok chicos Estábamos muy bien Pero bueno Que vamos a hacer pues Todo por querer saltar Bueno Ojalá nos toque un rayo O algo así O una estrella Una vez que vamos alcanzando a Yoshi De rayos Destruí mi propio Mi propio caparazón Y no cogí nada Pero bueno, al menos ya estoy cuarto Creo que estaba set Estos séptimos Todo eso fue muy tonto del cuarto Ok Y hablé antes de tiempo Pero era obvio Ok, la princesa también se desvaló Y ahí está Donkey Kong Y ahora vamos a alcanzar ya Esperamos que lo alcanzamos ¿Lo ven? Ah, lo que les quiero decir chicos Nunca se rindan Así están últimos Como ese vídeo del Warrior Stadium En el que dije que se los iba a dar Y hasta ahora no lo he subido Así que quiero quitar el audio Algunas cosas Pues... Uy, estuvo cerca Pues no sé, ya saben por qué Yo quiero quitar algunas cosas porque No sé, mi voz no sale bien Y etc Voy a quitar el audio Algunas mejoras y todo eso Y casi lo tumbo a Donkey Kong Y bueno chicos volvimos al primer lugar ¿Qué les dije? Nunca se rindan Es bueno nunca rendirse Se le he precisado Eso fue muy tonto de tu parte Bien Todo esto choco con algo No sé con qué habrá sido Ahora sí, sigamos Un caparazón verde Aquí en Conchao Excelente Ok Pensé que no le iba a dar Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos Estamos muy bien chicos Estamos muy bien Me hubiera gustado terminar con un puntaje perfecto Pero... Al menos sabemos que vamos a terminar En... En buena forma ¿Por qué? Porque en las otras copas no pasaba de los 30 puntos Y... Calcule mal Pero bueno Voy a Donkey Kong Ok, no Voy a botar esas cajitas falsas Que me hace perder el tiempo Ok Excelente No me conviene dar a la princesa que a Donkey Kong Porque la princesa marcha segunda Pero bueno, terminamos la primera vuelta primeros Wow, andamos parejitos No sé quién habrá terminado primero Ok, me choqué con Donkey Kong Eso fue obvio Creo Pero bueno, sigamos, marchamos, 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 marchamos Bien, el circulito me sigue, me sigue Y la princesa nos pasó Y nos alcanzó Pero bueno Ah no, al revés Nos alcanzó y nos pasó Y no sé con qué se chocó Excelente Te aplastea Donkey Kong ¿Qué te parece eso? Todo está lleno de vaca Oh, ahí está el arcoiris Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos Una cajita falsa Ahora, a ver quién le cae Ok, un plátano de Donkey Kong supongo Excelente, en caso de que le haya caído él, ese plátano haya sido suyo Ya me cobraron la venganza por mi mascota De nuevo Ok, ya estamos en la última vuelta, por cierto La última vuelta De la última, del último circuito, de la última copa, del último modo Excelente, chicos Con el último jugador disponible Excelente, ¿no? Pues acabamos de una muy buena ventaja Excelente ¿Qué podría salir mal ahora? Nada Es muy obvio Ahí está Yoshi Ahí está Bowser ¡No! Que estuvo cerca, no me di cuenta Con una creación de tiempo Un champiñón Con un guito rojo Excelente Sigamos avanzando, sigamos avanzando Y... ¡Pum! Ok Sigamos con el platanito Uno amarillo Está en un lugar amarillo Como dije antes La princesa que nos alcanza ¡Oh rayos! No me molestes princesa ¡Rayos! No cogí nada por su culpa Deja de cierra, sí Ok Ok, hoy sueltas Hoy sueltas sus platanitos Y ya me alcanzaron King Kong Ok Esta es lo que llegamos Esperen, esta es la última La última La última parte, ¿no? Ok Ok, chicos, ya hemos ganado Ahora sí Ah, terminamos con una estrellita Excelente Primer lugar, chicos 7 minutos con 22 segundos Y 5 centésimas Primeros punteros Y pasamos Y pasamos sobre el chon Cadena Sin que nos hiciera daño ¿Por qué? Porque estábamos usando la estrella Y ese caparazón Que creo que lancé detrás Le corrió toda una vuelta entera Muy rápido Y que llevó a Donkey Kong, ¿no? Ahí está No sé por cuántas centésimas Le ganamos a Donkey Kong Pero fueron pocas Final posiciones, chicos ¡Ah! Al menos llegamos a los 30 puntos No como en otras copas En que sufrimos mucho Bueno, no sé si en la... Machin Cup En el modo extra No sé si habría logrado Dorado más de 30 Pero bueno Vamos a hacer con 30 Peach con 21 Donkey Kong con 19 Y Mario con 3 Son los 4 primeros lugares Quinto lugar Yoshi con 2 Y Luigi con... O sea, Luigi con unos Estas sexto Mientras Mario y todos no sumaron ninguno Y están con 0 Y últimos Y bueno, chicos Ya hemos llegado al final Así es Y bueno Ahí están todos los loditos Ahora sí Podemos Estar tranquilitos Ahí está Donkey Kong Bowser Está la princesa Y Donkey Kong Que se acerca por ahí Ahí están los dos enemigos De la princesa Y su salvador quedó último Ahí está Wario El turno de Mario El opuesto de Mario Mejor dicho A mí no se hicieron rumores Que... Uno dicen que es su primo de Mario Otro dicen que no Y no sé Pero bueno Chicos Hemos llegado al primer... Al primer lugar Ahí está el princesito rojo Bueno, chicos Está la orejona De la Champions Y no broma Ahí está la... La estela ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama esta cosa? La... Especial Cap El modo extra Con Bowser Y me llegó al primer lugar Chicos Y esta vez la copa La he visto mucho más grande Que todas O sea, pero yo lo decí solamente Como... No sé si lo dije antes Pero cada vez la copa La veo mucho más grande Pero bueno, la vimos demasiado grande Pero bueno Primero lugar, chicos Hemos ganado... Hemos ganado... De 17 veces que hemos jugado Y están los créditos de nuevo Vean con Mario De 17 veces que hemos jugado 16... Copa de oro Y uno de bronce Pero bueno, chicos Estos son los créditos 2.0 Ok Así sí, chicos Hemos llegado así al final Porque ya no hay más modos En este juego Hay otros modos Porque no sé si puede hacer modos extra Que puede que sean de atajos Aunque no atajos no Porque hay muchos que ya saben Y aparte que son muy difíciles Y tendría que tener... Tendría que tomarme mucho tiempo Aquí sí puede ser de repente El modo de dos jugadores Acá tengo otro control Otro mando Pero no tengo con quien jugar Jejejeje Pero bueno Lo que importa es que... No sé Mostrarles el modo Subir un video más Y que todos se sientan felices Y no sé si se habrán dado cuenta Faltaba otra de esas cajitas Esas cositas azules Pero es que no me acuerdo Cómo se llaman Womps Swamp No me acuerdo Ok Esa pista que antes me da miedo Eh... Además parece un estadio de flujo Solo que la pista es una pista de carros Pero las tribunas son como la de un estadio Ah... Señora mamá pingüino Buscando a su hijo Que nunca lo va a poder alcanzar Sí, hay yo de ahí Mamá Ahí está que dice Ok... Ahí está... Se ve bacán esa vista, eh Porque en sí esa pista no es tan grande Está junta Chokamonitain Una pista muy difícil para mí Ok... ¿Qué más? El Valle de Yoshi Esa es la que más odio Pero te hemos superado Yoshi y Valle Primer lugar Hemos obtenido Ah... Donkey Kong Un Junior Sparway Ah... No ha sido tan difícil Algo que quiero saber Que no sé si me seguirán entendiendo Que le dije la vez pasada En los créditos de 150cc Esa pista Bueno... Al menos que en todas las pistas En todas las pistas se ha podido tener Siquiera el primer lugar Ah... Esa palla Me hace recordar Ah... Bueno... A mi mascotita Y a las otras dos Que ahorita están descansando en paz Bueno... Ok... Esa pista es la segunda quemazo De que había aves Ah... No se le acerca Que no se veía bien Bueno... Y como ya saben ahí El rojo está de más O sea... Muy... Sobrepintado Y ahí está Rainbow Robot La última pista que hemos usado Ah... Que se me irá... Se me irá haciendo la... Seguirá siendo la favorita para mí En esas del... Todas están... Trampike Es la segunda que más me gusta Y el segundo que más odio Pero bueno... Así chicos... Ahí está... El Castillo de la Princesa En el Mario... En el Royal Raceway Y escuchen... Eh... Tú estás muy bien Y no sé que más dirán O algo así que no... Bueno chicos... Como dije antes así... Usamos todas las combinaciones de botones No va a funcionar Así que lo veo... Cuando ya esté... Obviamente en el modo... Ay... En el inicio del juego Así que lo veo en un momento Ok... No funciona bien Estoy de vuelta... Pero no... 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 No se volvió a la normalidad... Así que lo veo... Tenemos en otro momento... Ahora sí... Estoy de vuelta... Bueno chicos... Así hemos llegado al final de todas las copas... Y si vemos acá... Ya no hay modos de copas... O sea... Ya no hay más... Más copitas... Así que chicos... Hemos llegado al final... De... Casi todo el juego... Puede ser dos episodios extra... Como no... De un modo... De un modo... Del modo... De dos jugadores... Pero este... El modo Versus... Y el modo Battle... El Mario GP es igual que el... El de acá... Solo que dos jugadores pueden jugar... Y los otros seis... Para la computadora... Y bueno chicos... Amigos... Al final de este video... Si les gustó... Denle like... Y bueno... El otro video también... Por cierto... Será este... Una copa... Una de las que más me gusta... Acá... Pero... Una de las copas que más me gusta... Este... Pero con... Algo especial... Pero bueno chicos... Yo soy Fabiador por un todo... Denle like... Si les gustó el video... Y si no les gustó... Denle también... Comenten... Opinen sobre el video... Suscribanse a mi canal... Y yo lo veré... En otro video... Así que entonces... Ahí los veo... Y se despide... Friar.com Los veo... En otro video... Adiós...